Llegaste a mi Llegaste a mi Como una bendición Caíste del cielo Y ahora vuelo sin miedo Soy mucho más feliz Quiero que sepa esta noche Si te quedas a mi lado Te amaré como nadie Te amo Quiero que sepas mi vida Si te quedas conmigo No te llevaré al destino Tú eres diferente a las demás La única que me hace el corazón Partida y te quiero y siempre espero Tus sabios besar Solo entiendo que tú eres La persona que quiero amar Hasta el fin del sol Estoy sediento de tu amor La elegida la mejor Quiero que sepa esta noche Si te quedas a mi lado Yo te amaré como nadie Te amo Quiero que sepas mi vida Si te quedas conmigo Yo te llevaré al destino Quiero que sepas esta noche Si te quedas a mi lado Yo te llevaré al destino Yo te llevaré al destino Quiero que sepas mi vida Si te quedas conmigo Yo te llevaré al destino 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 Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas esta noche Yo te llevaré al destino Yo te llevaré al destino